Pero es que quiero ver a todas felices diciendo ¡Wow! No sabía tanta cantidad de ropa que tenía ¡Wow! No sabía todo lo que había repetido ¡Wow! Bienvenidas a mi canal, yo soy Andrea Álvarez y el día de hoy te tengo un video muy, muy especial Te tengo un diario de estilo Este video es la segunda parte de ¿Cómo saber el estilo de tu closet? En este video, pero en este video yo te aseguro que lo vamos a confirmar, a reafirmar y sobre todo vamos a saber si todo el closet que tenemos nos hace feliz o no nos hace feliz y no te adelantes Todavía no me respondas, no, no te adelantes Espérate hasta el final y hasta el final ahí sí me puedes responder si te hace feliz o no Muy bien, ahora sí, vamos a empezar Lo que yo quiero decirte es que esto será un reto un reto personal para ti Si tienes que cumplirlo, no te puedes hacer la loca no puedes faltar un día sin hacerlo tienes que hacerlo todos los días ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Lo que vamos a hacer es poder identificar cómo hacer un diario de estilo y hacerlo efectivamente Te estoy regalando este video con mucho amor Quiero que lo hagas, quiero que lo cumplas Ve, busca un lápiz y un papel Listo, ya tienes tu lápiz y tu papel Ahora sí, vamos a escribir las reglas Las reglas, los objetivos El objetivo número uno Es poder conocer cuáles son las prendas que nos hace feliz El objetivo número dos Poder identificar cuáles son las prendas que no van con nosotras Ya sea estilo, ya sea tipo de cuerpo y ya sea nuestro colorimetría también Perfecto Ahora, este es el objetivo Y la regla va a ser Tomarse fotos todos los días Sí, así como lo escuchas Todos los días tenemos que tomarnos una foto Número dos No podemos repetir prenda No, no, no Está prohibido Regla número tres Todos los días sin falta debemos de hacer una descripción de nuestro look para nosotras mismas Tenemos que describir qué nos hizo sentir esa prenda Perfecto Ya tienes los objetivos Ya tienes las reglas Y ahora sí te voy a explicar cómo lo vamos a hacer El día lunes, domingo cuando tú quieras empezar Vamos a decir día uno El día uno tú vas a ubicarte en tu closet y vas a utilizar esa prenda la primera que se te ocurra ese vestido, por ejemplo te lo vas a colocar vas a colocar tus zapatos vas a colocarte la prenda los accesorios los complementos que tú quieras y vas y te vas a tomar una foto porque recuerden que esto es una de las reglas te tienes que tomar fotos todos los días pero Andrea una foto profesional no, no, no no importa te puedes tomar una foto en el espejo te puedes tomar una foto la pones en la silla sales corriendo pones el temporizador y posas le puedes decir a tu mamá le puedes decir a tu hermana a tu hermano a tu hija a quien tú quieras tómame la foto rapidito no la vas a publicar va a ser para ti va a ser para ti perfecto ya te tomaste la foto ya hiciste tu look ahora te vas a enviar esa foto que sea a una conversación de whatsapp tu propia conversación de whatsapp te la vas a enviar y después vas a escribir este vestido el color me gustó o no me gustó la prenda el corte ¿qué me hizo sentir? me hizo sentir más delgada me hizo sentir gordita me hizo sentir alta me hizo sentir con estilo como que no va mucho con mi estilo yo no sé por qué esa prenda estaba en mi closet la verdad no entiendo porque no me gustó o me encantó no sabía por qué no la había utilizado hasta tengo otra idea de cómo utilizarla otra vez todo eso es lo que te vas a escribir a ti misma recuerden que es un diario y un diario pues es secreto es entre tú y la prenda perfecto ahora ¿qué vas a hacer con esa prenda? la vas a sacar totalmente totalmente la vas a sacar la vas a llevar no sé a... ¿a dónde la vas a llevar? a la ropa sucia la vas a llevar aunque tu mamá te diga oye pero esa ropa nada más la utilizaste una vez tú le dices no se lava mamá por este mes no vamos a lavar no esa es la regla regla número 4 no vas a lavar prohibido lavar esto nos va a ahorrar agua esto nos va a ahorrar chicas todo agua luz jabón hasta gas porque a veces hay secadoras con gas ok muy bien ahora el día 2 vas a utilizar tu prenda básica la siguiente prenda con tu pantalón y con tu tercera prenda perfecto la foto te tienes que tomar una foto y tenemos que repetir lo mismo todo esto lo vamos a hacer por un mes o hasta que te acabes el closet no puedes repetir no 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 ya sé ya sé que por ahí ya luego luego me van a escribir pero Andrea si yo tengo 100 blusas y bueno vamos a decir 10 si yo tengo 10 blusas y solo 5 pantalón ¿cómo hago? bueno empiezo a utilizar las faldas empiezo a utilizar los shorts empiezo a utilizar otras prendas que no habías utilizado porque solo pensabas que solamente ibas a utilizar el pantalón así que está prohibido repetir ropa no tienes que salir con esta ropa a la calle no o sea simplemente es para es tú tu foto si sales a la calle mucho mejor porque esto me da a entender que wow estamos evolucionando y estamos utilizando toda la ropa por algo tienes la ropa en el closet tienes que escribir por qué la tenías y si de verdad no sabes por qué en ese mismo momento la puedes hasta sacar definitivamente perfecto Andrea ya lo hice por un mes cumplí las 3 reglas 4 cumplí las 4 reglas utilicé toda la ropa de mi closet hice combinaciones diferentes hice combinaciones que nunca en mi vida se me había ocurrido porque me obligué me vi en la obligación de no repetir ropa ya sé Andrea ya sé que me hizo sentir esa prenda me hizo sentir más bella o definitivamente ya no la vuelvo a usar y jamás la vuelvo a comprar justamente ese va a ser el resultado al momento de que tú hayas terminado ya te vas a ir de nuevo a tu chat a tu diario y vas a ver uno por uno la foto vas a leer uno por uno qué era lo que te hacías sentir y ahora sí vas a guardar tu closet tiene que quedar peladito sin ninguna prenda y después vas a ir guardando poco a poco esas prendas como prioridad las que te hicieron sentir hermosa luego las que te hicieron sentir feliz luego las que hicieron lucir tu cuerpo extraordinariamente hermoso luego las prendas que no sabías que tenías pero wow qué increíble luce la otra prenda con la cual imaginaste más combinaciones porque te viste en la obligación de solamente utilizarlo una vez y no va a volver a regresar a tu closet la que te hizo infeliz la que no te gustó el color la que no te gustó la prenda y de esta manera ahora sí vas a hacer tu lista de las prendas que quieres repetir ¿por qué? porque por ejemplo un ejemplo muy rápido es utilizaste este color y era el único vestido o blusa que tenías en ese color y te encantó entonces en tu lista de compras vas a agregar ahora ese mismo color ahora en otra prenda ahora en una playera ahora en una blusa y no repetir como que la misma prenda sino que ahora sea otra cosa pero vas a buscar la característica que te hizo feliz que fue el color de esta manera ahora sí ya vas a saber cuál era el estilo de tu closet si era un estilo muy natural si era un estilo muy creativo si era un estilo muy romántico si fue algo tradicional elegante dramático y me vas a comentar en los comentarios si te vas a animar a hacer este reto si lo vas a empezar desde el día de hoy esto no es como una dieta ay no espérame es que tengo que comprar los ingredientes ay no espérame tengo que tener no 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 es ya que empiezas es ya que te empiezas a tomar la foto y sin excusas nada ya estoy escuchando la primera excusa no tengo memoria en el celular bueno borra todas las fotos y todas las aplicaciones que no usas es que yo no puedo porque tengo que trabajar todos los días bueno usted trabaje todos los días con su uniforme pero aún así llegas o antes de irte haces tu combinación si no lo haces hoy no lo vas a hacer nunca si no te das cuenta de las prendas que tienes en tu closet vas a seguir comprando ropa que no te hace feliz vas a seguir comprando ropa que te hace infeliz vas a seguir repitiendo lo mismo entonces yo no quiero eso tú tampoco así que espero que lo hagas espero que te haya gustado muchísimo este video tanto como me gustó y me motivó yo también lo voy a hacer a la par con ustedes así que vayan en mi Instagram ahí les voy a estar subiendo las fotos diarias y les voy a estar escribiendo lo que me hizo sentir cada prenda para motivarlas y para hacerlo juntas recuerda que subo videos todos los miércoles todos los viernes y todos los domingos sin falta que me puedes seguir por Instagram por Facebook por Twitter por TikTok por todos lados y me puedes mandar tu mensajito y me puedes hacer las preguntas que quieras si tienes alguna duda coméntalo en los comentarios y ay no sé yo como que me sentí muy apasionada en este video pero es que quiero que lo hagan pero es que quiero ver a todas felices diciendo wow no sabía tanta cantidad de ropa que tenía wow no sabía todo lo que había repetido wow no sabía ya ya quiero empezar a ver sus comentarios muchas gracias por ver este video si todavía no te has suscrito hazlo y ya te veo en el próximo video bye 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 bye